Hola qué tal amigas y amigos, hoy juntos prepararemos una receta muy deliciosa que es la sopa de sémola, muy nutritiva. Espero que esta receta les guste ya que muchas personas me lo han estado pidiendo y bueno también hacerles la invitación a que se suscriban a mi canal donde me pueden encontrar en Facebook, en Youtube, en Instagram, también en TikTok, siempre como recetas de Melito. Y bueno ahora vamos con los ingredientes. Los ingredientes son 3 cuartos kilos de pollo, una zanahoria grande rallada o raspada, una cebolla mediana picada en cubitos, media taza de arvejas, un pedazo pequeño de zapallo picado en cubitos, una hoja de acelga que lo vamos a picar finamente, dos papas medianas picadas a gusto, sal, aceite a gusto, también vamos a necesitar un poco de orégano y agua hervida lo necesario. Y también vamos a necesitar 120 gramos de sémola. Y para terminar esta receta deliciosa de la sopa de sémola vamos a necesitar perejil picado finamente y papitas fritas picadas finamente. Bueno ahora vamos a comenzar a preparar la sopa de sémola. En una olla vamos a añadir un chorrito de aceite y aquí vamos a añadir la cebolla picada finamente en cubitos. Vamos a sofreír un poquito. Bueno una vez que hemos sofrito la cebolla aquí le vamos a añadir la zanahoria raspadita. Como pueden ver aquí está la selga y el zapallito finamente picadito. Vamos a añadir también ahí. Vamos a mezclar bien. A este punto vamos a añadir el pollo. Una pierna de pollo le he picado en dos. El muslo también en dos o en tres pedazos para la sopita. Vamos a sofreír bien. Una vez que hemos rosolado la verdura con el pollo aquí le vamos a añadir el agua hervida. Una vez que hemos añadido el agua hervida aquí le vamos a añadir las arvejas, sal a gusto. Vamos a mezclar bien y lo vamos a hacer cocer por 40 a 50 minutos. Una vez que hicimos cocer el pollo y las verduras por 40 minutos aquí le vamos a añadir la papa bien picadita en cubitos. La papa lo vamos a hacer cocer por 5 minutos para luego añadir la sémola. Y aquí también le vamos a añadir un poquito de orégano. Y en una sartén sin aceite, sin nada, vamos a añadir la sémola. Vamos a solo pasar un poquito. Esto es para que no nos salga con grumos y tampoco la sopa sea muy blanca. Una vez que hemos dado una tostadita a la sémola, bajamos del fuego. Bueno y aquí le vamos a ir añadiendo de poco en poco. Lo que vamos añadiendo, vamos a ir moviendo. Y ahora lo vamos a hacer cocer de 10 a 15 minutos. Bueno amigas y amigos, como pueden ver nuestra sopita de sémola ya está lista. Ahora vamos a servir. Y a esta sopita de sémola no le puede faltar su perejil. Y también le vamos a poner sus papitas fritas finamente picadito. Miren nada más que deliciosa esta sopita. Bueno amigas y amigos, como siempre hemos llegado al final de esta receta. Espero que les haya gustado y también lo preparen para compartir con toda la familia. Y bueno, no se olviden compartir este video con sus familiares, sus amigos. Porque así nos ayudarán a crecer este canal. Y nos vemos a la próxima.